Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Bienvenidos a otro hito más en el canal mis amores Y bienvenidos a una nueva entrega de nuestra sección Marcos y Carla Hoy, ven que me veo con mi cara pelada porque el maquillaje que me pienso hacer hoy es sencillo Luego de aquí tengo que hacer varias diligencias Y saben que con mascarilla y mucho maquillaje como que no... Me desespero, la mascarilla me vuelve loca Y entonces con el maquillaje, que no me lo quiero dañar, pero la mascarilla, pero... No locura Así que, ya saben Hoy les traigo una historia que tuvo un desenlace... De por sí es trágica la historia, pero el desenlace fue aún más trágico Lo que causó la historia fue aún más trágico Parte buena, pero otra parte fue como que el mundo está loco, de verdad Vamos a comenzar mis amores Por aquí tengo mi café helado, una servilleta porque si no me sude el vaso Así que, vamos a empezar les parece Para esta historia nos vamos a ir a Cobb County en Georgia Así, en Estados Unidos Así que vamos a comenzar El 22 de enero del 2001 Los compañeros de trabajo de un bombero llamado Randy Thompson Van a su casa a buscarlos porque no... Él nos responde el día anterior, ellos sabían que él había estado como enfermo Haya tenido náuseas, diarrea, todo eso... Y como que no podía meter nada en el estómago Él nos responde, lo habían invitado a comer días anteriores y no había podido ir porque se sentía mal también Entonces los amigos, antes de ir al trabajo, ya que nos responde, deciden pasar por casa de Randy Su compañero de trabajo, o sea, los demás bomberos Deciden pasar por casa de Randy y verificar que todo está en orden Muy bien Cuando llegan, se dan cuenta que comienzan a tocarle el video en un apartamento Comienzan a tocarle la puerta, Randy nos responde Pero en su casa, estaba la puerta, pero al lado tenía como una parte como de cristal que tú podías ver hacia adentro Que todavía... La verdad, eso para mí es un peligro, pero bueno Tú podías ver hacia adentro y las amistades se dieron cuenta que él estaba en el sofá Pero que no respondía, parecía que estaba durmiendo, pero que no respondía Y era extraño porque, a ver, era una persona que había estado trabajando mucho tiempo para mantenerse alerta Él era bombero Y antes de eso había trabajado para la policía, pero decidió como que el ser bombero era lo suyo, etc Y es como que una persona que trabaja para mantenerse alerta no responde bajo ninguna circunstancia Ni siquiera porque le están poseando desde afuera Entonces los bomberos deciden entrar a ver qué estaba pasando porque sabían que su amigo estaba enfermo de por sí Y cuando entran, lo veían en el sofá, él estaba en el ropa interior, tirado en el sofá Y a simple vista parecía que estaba durmiendo Pero, como ustedes se imaginarán, y por la naturaleza de esta sección De esta sección en el canal, no, no estaba durmiendo Se dan cuenta que él ya no tiene pulso, no tiene signos vitales y que está muerto De hecho, si lo ven a simple vista, estaba durmiendo Pero ya parte de su cuerpo había comenzado a tornarse azul Obviamente llaman para que vayan el médico forense y toda la cosa, levantar el cuerpo de Randy, etc Randy era un bombero de 32 años de edad O sea, era súper joven, como se dieron cuenta, también era padre de dos hijos Él en ese momento estaba separado de su esposa No pudieron llevarse bien, aunque tenían seis años juntos No pudieron llevarse bien y prefirieron separarse Así que él estaba viviendo solo en su apartamento Básicamente como que se compartía la custodia, entre comillas Porque él prefirió no dejarle a los niños No fue como que, ten, quedate con los niños, bla, bla, bla No, sino como que, como yo tengo que trabajar tanto Y mi trabajo es impredecible O sea, yo soy bombero, en cualquier momento pueden llamar Mira, tiene, por eso Como que quedate con los niños Y yo cuando pueda, pues me voy, los veo, etc Ok, entonces Se lo llevan Él había tenido hace poco una Le operaron de sinusitis Fue una operación un poco invasiva Una operación, lo que le llaman como una operación menor Como que no fue una Pero sí fue una operación Y a raíz de su operación Se tuvo, tuvo una infección Por la infección, él casi pierde la vida Por eso es que todas las operaciones Aunque sean menores Hay que tenerles cuidado Porque miren como de ahí Vino una infección Y la infección Le desató algunos problemas a él Cardíacos 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 o cardíacos Bueno Le desató problemas del corazón a él Luego de eso Él tuvo que comenzar a tomar medicamentos Antibióticos Él salió a flote Luego de todo esto Y cuando llegaron a la casa Ellos pensaron Los bomberos amigos de él A ver Él tenía también una Un historial Él había intentado Tomar su propia vida Para no decirle otras palabras Que a YouTube Si es verdad que no le gusta esa palabra Entonces él había intentado Tomar su propia vida En ocasiones anteriores Por eso pensaron Como que Ok Quizás se tomó un montón De antibióticos O quizás lo que le tenían Las náuseas Y les tomamos revueltos Eran los antibióticos Que eran muy fuertes Así que ellas tomaron Los antibióticos De verdad Yo no sé con qué Por qué razón Ellos decidieron Que era buena idea Tirarlos por el oro No entiendo Esta base es muy bonita Pero ellos Desde que llegaron Lo que pensaron Fue como que Ay Tuve una sobredosis de antibióticos O intencional Ya que él tenía Su Historial De que Quiere dejar este planeta Este mundo O Pudo haber sido Una Sobredosis Para separarlo Para que No lo encuentren Del medicamento Pero sin querer O sea solamente Quizás él se bebió todo eso Pensando que se le iba a aliviar El malestar que tenía También pensaron en eso Pues se llevan el cuerpo de Randy Para examinarlo Ver qué tal Y En su cuerpo A ver Él era una persona Totalmente Sana Él no había tenido Ningún problema Del corazón Hasta luego de la operación Y a raíz de la operación El médico forense Determina Que su muerte fue a raíz De una arritmia Cardíaca Es decir El latido del corazón Fuera de control Básicamente Entonces A la madre de Randy Esto le parece tan extraño Porque Su hijo Sí Tenía una condición del corazón Pero nunca había sufrido De nada de eso Obviamente Todo esto Salen las noticias Como De costumbre No era como una cosa De alarmarse Porque se trataba De una persona Que había tenido complicaciones Con una operación Recientemente Pero Salen las noticias Ok Los amigos de Randy Dicen que Él tenía ya Unas semanas Enfermo Que Su esposa Lo había estado cuidando Como lo más que podía Porque era el padre De sus hijos Pero no era que vivían Metidos juntos Ni nada Que había días Que su esposa Hacía comida Y él podía como que sostenerla Otros días Él vomitaba todo Entonces como que La verdad Ellos pensaban Que era como un virus Estomacal Porque él incluso Fue al hospital Antes de morir Obviamente Porque Sentía que Tenía un virus Estomacal Como que era algo Que quizás Él comió Se intoxicó Lo que sea Y le estaba provocando Todos estos malestales Bien Días después De la muerte De Randy La madre de Randy Recibe una carta De otra madre De otra madre Que estaba en otro condado En Georgia Y es básicamente Como para Decirles que lo siente mucho Que ella entiende Por lo que ella está pasando Porque su hijo También murió Era también Él era policía Se llamaba Glenn Glenn Turner Y que su hijo También murió En circunstancias Parecidas Que también Lo declararon Muerto por O sea Una muerte natural A causa de Arritmia Ahora bien O sea Yo les dije Que eso salió En el periódico Que no fue Como una gran cosa Pero que salió En el periódico Con los detalles Y tal y cual O sea Que ya se ponen En contacto Comienzan a hablar Y Se dan cuenta Ambas A ver La madre de Glenn Sobre todo La madre de Glenn Glenn no había tenido Ningún Glenn era policía Y no había tenido Ninguna complicación De salud Como Randy Si lo había tenido Entonces Para ella Fue muy extraño Que cuando Él murió Le dijeran Que era por arritmia Así él nunca había Sufrido del corazón Ni nada por el estilo Ok Comienzan a hablar Se ponen en contacto Se comienzan a hablar Porque imagínense Son madres Que han pasado Por lo mismo Básicamente Y que se sienten Como que Se pueden Se sienten Identificadas Por lo que les pasó A sus hijos Comienzan a hablar Y se dan cuenta De algo En específico Y es que a pesar De que son De condados Diferentes Y toda la cosa Ellos tenían Ambos Algo en común Algo muy interesante Que la madre de Randy Nunca se hubiera dado cuenta Porque ella desconocía Eso totalmente Y era lo siguiente Y era lo siguiente Ellos ambos Estaban En una relación En el momento De su muerte Con la misma mujer Lynn Turner Ok Comienzan a hablar Cada una Relata Lo que le pasó A su hijo Y cada una Se queda sorprendida Porque Es básicamente Como que están relatando La misma historia Y solo cambian El nombre De la persona Sucede que La madre de Randy Le dice A la madre de Glenn Óyeme Ellos estaban bien Al principio Lo primero es Que la madre de Randy Pensaba Que Lynn Estaba divorciada Porque Ella le había dicho A la familia de Randy Que ella estaba Divorciada Divorciada Y la familia La madre de Glenn Le dice No Ella Cuando se murió Glenn Se fue A las dos semanas A otro condado Se fue a vivir A otro condado De la nada Y comienzan a Como que a poner fechas Juntas Y lo que sea Y se dan cuenta Que ella se fue Para otro condado Pero fue porque Se fue a vivir Con Randy Desde que se murió Glenn A las dos semanas Ella se fue A otro condado A vivir con Randy Y a la familia De Randy La vea dice Que ella estaba Divorciada Ok Y la familia de Randy Se quedó como que Ok Entonces la mamá de Randy Le dice Óyeme Ella llegó a la familia De nosotros Y todo eso era Regalos Y regalos Y regalos Y regalos caros Y todo era como que No sé Demasiado bueno Para ser real Nosotros le dijimos A Randy Como que No sé Como que De dónde Ella saca tanto dinero Cómo es que ella puede Compartar tantas cosas Si ella solamente Trabaja como operadora Del 9-11 Vamos a hablar de eso ahora Y Randy Lo que les decía Es No Es que ella tiene Como una herencia De su abuela Que se murió Y le dejó mucho dinero Blah Blah Ok Pero realmente El dinero venía De la pensión Que ella estaba recibiendo Por la muerte De su esposo Glenn Que era policía Y también Del dinero Del seguro de vida De Glenn Que eran 100 mil dólares Ok Ahora Glenn murió En el 1995 Exactamente El 28 de febrero Del 95 Yo tenía algunas semanas Vivas Quizás como 3 semanas Vivas Más o menos Sí Ahora sí Miren La madre A Randy le dice Ellos estaban bien Al principio Tuvieron dos hijos Estoy de aquello Durante esos 6 años Y luego la cosa Comienza como a Tornarse fea Sobre todo Porque Luego de que Al parecer se le acabó El dinero de la herencia De su abuela Ella siguió gastando Mucho dinero Y como va a tener Muchas deudas De tarjetas de crédito Ya aquí era Randy El que trabajaba Este y aquello Ok Sucede Que Randy Ya no sabía Qué hacer Porque eran demasiadas Las deudas Ella no hacía nada Ella solamente Gastaba 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 Porque ella quería Un estilo de vida Súper lujoso Que evidentemente Ella no puede darse O sea Ella quería vivir Más allá De lo que sus posibilidades Le permitían Entonces Ellos tenían Muchos problemas Por esa razón Además De que básicamente Todo lo que hacía Randy A ella le molestaba Entonces Al final tuvieron Que separarse Y Luego Viene Randy Y se muere Pero antes de eso Randy O sea Randy quería Como que volver A tener una familia Sobre todo por los hijos Como para que los hijos Crecieran en un ser familiar Talala Bueno Pero Cuando Ellos estaban Como que compartiéndose La custodia Randy no podía Ni decir Ni he Porque decir he A ella le molestaba Y tan solo De ella molestarse Por cualquier cosita No le permitía Ver los niños Ya No les permitía Ya no te había permitido Ver los niños Ya no los puede pasar A buscar Nada Y Randy Quería estar con sus hijos Él quería ser un padre Presente Toda la cosa Y ella no se lo estaba Permitiendo Y De la nada Él comienza a enfermarse Y justamente Es cuando Ella comienza Como que A cuidar de él Cuando él está enfermo Ella comenzó A cuidar de él Luego de que él salió Del hospital Randy Que como les dije Él tuvo una infección Entonces comenzó A cuidar de él Y luego de ahí Fue que él comenzó A enfermarse A presentar como síntomas De una De intoxicación Por comida Porque más nunca pudo Como que Mantener nada En su estómago Todo O iba al inodoro Y lo tiraba O lo vomitaba Entonces era como que Ok No sé No sé qué te pasa Y sucede Que el día antes de morir El amigo de Randy Su amigo Su amigo bombero Dijo que Randy Le había dicho Como que Wow Hoy Lynn me trajo Un sándwich de queso Me trajo una limonada Como un iced tea Sí Una limonada fría Y no lo vomité Él estaba feliz Porque Por fin Había podido Mantener una comida En su estómago Por fin Entonces Lynn Y le llevaba comida Como para ver Cómo él seguía Ok Y luego Él muere De la nada Pero que días antes Él había encontrado A su amigo Tirado en el piso De su apartamento Y estaba como 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 que su mente No estaba bien Él estaba hablando Como que Él le hablaba a su amigo Pero el amigo Se dio cuenta Porque él le decía A su amigo Vete a tu jaula Y se daba cuenta Que él pensaba Randy pensaba Que él estaba hablando A su pájaro Y a su amigo Entonces ya estaba Alucinando Estaba como que Viendo cosas Que no Que no eran Y Randy El amigo de Randy De una vez pensó Como que Tienes que estar intoxicado Porque no es posible Que ya tu cerebro Esté siendo afectado Por una comida Esté siendo afectado Por algo que parezca Una gripe Porque para Lynn Al principio Era tan solo Como que una gripecita Era como síntomas de gripe Que incluso Eso fue lo que ella le dijo Al médico forense A los investigadores Cuando le preguntaron De Randy Etcétera La madre de Glenn Al escuchar todo esto Se queda en shock Porque lo de Glenn Había sido Casi lo mismo La única diferencia Es que Glenn Turner No se había separado De su esposa Pero estaban Muy mal O sea la relación Estaba muy mal Pero vamos a hablar De cómo ellos se conocieron Para ese momento Ella trabajaba Como yo les dije Como operadora del 911 Ella trabajó así Porque ella realmente Quería ser policía Pero cuando ella Tomó el examen psicológico Para tú poder ser policía Porque no es como que tú Mandas tu currículo Policía No Eso no es así Eso no es loco No Entonces ella tomó El examen psicológico Y no lo pasó No lo pasó No estaba apta psicológicamente Para ser policía Go figure Que al final del día Era evidente Que no estaba apta Porque si imagínense Si yo estaba haciendo De todo Sin ser policía Si hubiera sido policía Yo no solo hubiera llegado A la cosa De verdad Entonces ella tenía Como una fijación Con ser policía Y estaba obsesionada Y como no pudo ser policía Se metió al 911 Para ser operadora Al 911 Y tenía una obsesión Tan grande Con ser policía Que ella iba Siempre a los bares Donde se juntaban Los policías Porque en los pueblos Uno generalmente sabe Ah bueno Este es el bar Donde van los policías Ah bueno Así se sentan los policías A beber Y después de su turno Ok Entonces era como Conocimiento común Que los policías Iban a ciertos lugares Y ella siempre Conciencialmente Cababa en esos lugares Y también ella tenía Como una fama De que ella Se acostaba con todo el mundo Ella era una mujer alegre De la vida De la calle Entonces Ella no tan sola Hacía eso Con los policías Sino también Con sus otros compañeros Que eran también Operadores del 9-11 Los que trabajaban En las emergencias Están en el 9-11 Pero que no Necesitaban Tren operadores Como ella Entonces Ella tenía esa fama Y una noche Ella va A un bar Donde van los policías Y comienza como que A coquetear Con los policías Tal y cual Y comienza a coquetear Con Glenn A los amigos De Glenn Esto era Pero Glenn No estaba casado Ni nada Él era un hombre Con sobrepeso Que yo no entiendo Porque la gente dice Él tenía sobrepeso Como que él era obeso Yo vi las fotos Y era como que A mí me parece Como una persona normal Ok Quizás no estaba Super fit Y todo Como el resto De sus compañeros Pero Tampoco era Que estaba obeso Porque ellos dicen Tenía sobrepeso El pobre Como que a él Pobre Nunca va a tener nadie Incluso Dicen como que Él no era La persona que mejor se veía Y yo me quedo Como que cuncho O sea ¿Qué tipo de amigas Son estas? Ok Él no era la persona Que mejor se veía Luego de esa noche Que ellos comienzan a coquetear Él se va con ella A su casa O sea A la casa de Glenn Y se pasan la noche juntos Y luego de ahí Glenn como que se enamora Ellos se enamoran Y terminan casándose Ok Pues se casan Ellos se conocen En el 91 Se casan En el 92 A ver Los primeros meses Era como que Como todo el mundo espera Como que ahí Están en la etapa De luna de miel Todavía Que se aman Que tal y cual Blah Ok Pero Luego de eso Como a los seis meses Los amigos de Randy Comienzan a notar Como que la relación No Perdón Los amigos de Glenn Comienzan a notar Que la relación No va muy bien Y Glenn les dice Que luego de ellos A ver Que luego de ellos Haberse casado Ellos habían tenido Relaciones sexuales Solamente dos veces Estamos hablando De una mujer Que ella era El sexo Personificado Ella vivía De cama en cama Con todo El policía Que ella pudiera encontrar Y no es como que Ay no La ha sido una mujer No, no, no Aquí no estoy hablando De una mujer No, no Estoy hablando De hechos reales Que entonces Porque siempre aparece una persona Que quiere sacar cosas De contexto Era extraño ver una persona Que se la pas Que tenía fama Que tenía fama De estar como Tener muchas parejas sexuales Que no es que es malo Pero aquí el tema es Cómo es que tú te casas Y solamente tienes Relaciones sexuales Con tu esposo Dos veces En seis meses Cuando tu fama Es otra El pretexto La razón por la que Ella no podía tener Más relaciones sexuales Con su esposo Era Según ella Porque tenía Problemas femeninos Tenía problemas femeninos Yo no estoy exagerando Problemas femeninos Que no le permitían Tener más relaciones sexuales Pero los amigos De Glenn Decían como que O sea Era como El caso este Muy mal por cierto De que bueno Si no es mi matrimonio Yo no me tengo que meter En eso Porque en pletos De marido y mujer Nadie se tiene que meter Si se hubieran metido Quizás Glenn estuviera vivo So Just saying Pero bueno Ellos se quedaron callados Pero sabían Porque todo se conoce Sobre todo si tú Estás haciendo todo Con policías Que trabajan con tu marido Todo se conoce Y Los amigos de Glenn Sabían Que además de estar con Glenn Lynn Tenía otras parejas sexuales Que también eran policías Glenn no estaba enterado Pero los amigos sabían Y no le dijeron nada No sé qué amigo De nuevo No sé qué amigos son esos Luego Además de ser policía Glenn tiene que tomar Otro trabajo ¿Por qué razón? Porque su querida esposa Lynn está gastando Desmesuradamente Ella gasta 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 Tenía muchísimas deudas En tarjetas de crédito Porque a Lynn No le importaba Era como que bueno Nada Yo voy a gastar Y tú No sé Trabaja y paga Porque mi sueldo De operadora 9-11 También me lo voy a gastar Así que Entonces Glenn Con ganas como de Salvar su matrimonio Que tal y cual Toma un segundo trabajo O sea El tipo es policía Y encima tiene que salir De su trabajo de policía E ir a su otro trabajo Vivía Explotado Y Lynn Comprando mi amor Cosas carísimas En todos lados Entonces él Tiene otro trabajo Obviamente ya Este problema Lo conoce a la familia Como que ok Él tiene otro trabajo Porque el dinero Lo les da Porque Lynn Está gastando Como una loca Y sucede que También se llega a conocer Desde que ellos se casan El deseo de bodas De ella Que de verdad Si una persona Te pide esto Corre por tu vida Pero no Coge Vuela por tu vida Vuela Si una persona Tú te casas con ella Y te dice Bueno mi deseo de bodas Es que tú me pongas Como beneficiaria De tu seguro de vida Pero Like Why ¿Por qué ¿Por qué tú Y Glenn La puso Como beneficiaria? Sucede que el seguro de vida De Glenn Al principio del matrimonio No era tan alto No era de 100 mil dólares Sino que era bajito Y ella la fue convenciendo Como que vamos a ir subiéndolo Vamos a Vamos a ponerlo más alto Y eventualmente Acabaron en 100 mil dólares Que fue lo que ella cobró Cuando se murió Sucede Que bien Ya saben como el background de ella Para que vayamos entendiendo Bien Sucede Que Obviamente Recuerden Que esto es una conversación Que están teniendo Las madres De dos Policías Que trabajaban De un policía Y de un bombero Que murieron Bajo la misma circunstancia Y tenían De pareja La misma persona Todo esto va pasando Así que en el 95 Lynn Encuentra a su esposo Muerto en la cama Y las fotos De ambos cuerpos Es increíble Es que parece Como la misma persona Solamente que Randy en un sofá Y Glenn en la cama Porque ambos estaban En ropa interior Ambos habían muerto Casi en la misma posición Era O sea Era tanta la similitud Que parecía imposible Pues entonces Lynn encuentra a su esposo Muerto Llama Llama a sus amiguitos Y le dice Ay mira Mi esposo está muerto Tal y cual Lo encontré así Bye Y buscan el cuerpo De Glenn Se dan cuenta Que Él había muerto Por arritmia O Tenía Latidos Descontrolados Del corazón Pone su muerte Como que fue una muerte Normal A ver Durante ese tiempo Que Ella no podía tener Relaciones con su esposo Ella estaba teniendo Relaciones Sí Pero con su otra pareja Que es Randy Thompson O sea Ella viajaba A otro condado A estar con Randy Y luego volvía Y la familia de Randy Le decía que ella estaba Divorciada Randy se quería casar Con ella Y él le decía Como que No, no Mira Ya yo pasé mucho Con el otro divorcio Yo no puedo Como que entiéndeme Pero yo me voy a mudar Contigo Yo estoy con el otro Incluso con el dinero De la pensión Ella fue Compró una casa Para ella Para Randy Luego tuvo una hija Luego tuvo su segundo hijo Y perfecto Sucede Que también a Randy A ver La familia de Glenn Antes de pasar con lo de Randy La familia de Glenn Nunca pensó Como que esa muerte Había sido como que normal Porque él nunca había sufrido Absolutamente Nada de salud Mucho menos del corazón Como para haber muerto Para arritmia Entonces la familia de Glenn Estaba como que muy No sé Como que se sospechaban Muchas cosas Pero no tenían pruebas De nada Hasta que obviamente Se ponen las mujeres En contacto Las madres Se dan cuenta Que hay demasiada similitud Pues bien Sucede que ella se muda De condado Deja su trabajo Y se muda Para estar con Randy Tienen sus hijos Ella compra una casa Ella recibía Ella recibió 100 mil dólares De seguro de vida De Glenn Y también recibía Entre 650 Y 800 dólares De pensión mensual Por la muerte De su esposo En la Navidad Compraba regalos Súper caros Para la familia de Randy Porque era como Un afán Como de demostrar Que ella sí tenía dinero Y como de ganarse La gente Pero por medio De lo material Obviamente La familia de Randy Igual que la de Glenn Decía como que Esto es muy raro Porque la familia de Glenn Ella también Se la quiso ganar Por regalos A todo esto Ella dice que Todo era por una pensión Que le dejó su abuela Pero ella era una persona Que había sido adoptada A los cinco meses de vida Su familia Se desintegró rápidamente Porque su padre adoptivo Se había divorciado Se quedó con su madre Luego su madre adoptiva Que era su madre ya Su madre con la que ella creció Que conoció como su mamá Ella Se casó con otro hombre No eran personas de dinero Tampoco Para nada Era muy evidente Porque una persona Linda era una persona Que tenía tanta sed por dinero Que una persona Que hubiera nacido En una cuna de dinero No la tendría A ese nivel Y no tendría tampoco Problemas económicos Entonces eso de que Una pensión Era totalmente mentira Pero como ellos No conocían nada realmente De Lynn Ellos no podían como que decir Bueno esto es mentira Esto no No, no, nada de esto A ver sucede Que también Cuando se casa Cuando se Muda con Con Randy Ella le pide Como que yo quiero ser Tu beneficiaria El seguro de vida Randy La puso Pero a diferencia de Glenn Randy cuando comenzó a enfermarse Comenzó como que asomar Uno más uno Y se daba cuenta Como que cada vez que veía Que él A pesar de que estaban separados Cada vez que él veía a Lynn Él se enfermaba Y cuando dejaba de verla E iba al hospital Él se mejoraba Y comenzó como que a ver A asomarse y todo Pero Lynn había Conseguido Que él subiera Su seguro de vida De 35 mil dólares A 200 mil dólares Pero Randy No le dijo nada Así Entonces En el cerro de Lynn Cuando Randy se muriera Ella iba a tener Ella iba Ustedes no saben ni siquiera Cómo fue que ella Hizo todo esto Pero bueno Espérense En el cerro de Lynn Estaba Que ella iba a Tener 200 mil dólares Luego de que se muriera Randy ¿Verdad? Eso es lo que estamos pensando Hasta ahora Que incluso durante El funeral de Randy Ella estaba Y ella como que dijo Perdón Vengo ahora Un momento Y comenzó a llamar A la aseguradora A decir ¿Cuándo me van a soltar Mi dinero? ¿Cuándo ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Yo necesito el dinero Para allá O sea En el funeral El padre de sus hijos Ella estaba llamando Para que le soltaran El dinero El seguro de vida Eso es lo que Ella se entera Mi amor Le cae el venta De que Randy Dejó de pagar El seguro de vida Y como él dejó De pagarlo Eso Se cayó Además de que Él había firmado Para que luego De que se muriera El seguro de vida Dejara de existir O sea Imagínense La cara de Lynn Cuando se enteró Que no hay seguro de vida Amor Porque Randy Prefirió Que no hubiera nada Y esto pasó Porque Randy Como que se sospechaba Que había algo raro Con esta mujer Había algo raro Él no sabía Qué era exactamente Pero era como Que todo era por dinero Todo lo que ella Todo era dinero Dinero, dinero, dinero Dinero, dinero Bien Cuando investigan A Lynn La policía Se da cuenta Que ella tiene Muchas deudas De tarjeta de crédito Y que realmente Ella Todavía podía Como que tener Los 35 mil dólares Iniciales Que era lo que valía La vida de él Como que por ser Por ser Dios mío Bombero Tal y cual Y que ella quería 35 mil dólares Porque ella tenía Que pagar sus deudas De tarjeta de crédito Porque tenía Muchísimo dinero Acumulado ahí De deudas Así que ella estaba Presionando Para que le dieran Ese dinero Aunque era poco dinero Para lo que ella Quería que iba a tener Ella estaba presionando Para que se lo dieran Entonces también La madre de Randy Le pide a la policía Como que tiene que Investigar esto más Porque miren Lo que está pasando Y ahí se unen Ambas madres Para que En ambos condados Se investigue De nuevo La muerte De cada uno De sus hijos Pues examinan De nuevo Cuando hicieron El examen La autopsia Del cuerpo de Randy El médico forense Se dio cuenta Que en los riñones De Randy Había Como rastros De algún componente Que se había cristalizado En los riñones Él obviamente Como debió de ser Él mandó Estos Estos Cristales Vamos a llamarles Cristales A revisar El doctor El doctor Que lo revisó Le dijo Que sí Que eran cristales De un componente Pero que Como que no era Tanto como para decir Ah si lo envenenaron Así que Por eso le pusieron Que se murió Por arritmia Como él tenía Ya el antecedente De que había Tener problemas De salud Con el corazón Pues dijeron Ah bueno Fue arritmia Porque él también Tendió el corazón Un poco más grande De lo normal Entonces Se lo pegaron A la arritmia Luego El doctor decide Vamos a mandar Esto de nuevo A examinar Como para Luego de que se cruce Todos los hechos De que Lynn Está metida En ambas muertes Que fueron muy similares Mandan examinar Y se dan cuenta Que el médico Que había hecho El examen Inicial Que dijo No pero no es suficiente Como para envenenarlo Había hecho un error Matemático Y le había dado Un número muy bajito O sea De la cantidad Que contenía el cuerpo De Randy De esta sustancia Y el error Había causado Que ellos pensaran Que no tenían Nada que ver Esta sustancia Con la muerte Pero luego De que lo revisaron bien Él tenía Una cantidad De exuberante De este De esta sustancia O sea Que evidentemente A él lo habían envenenado Con esta sustancia Y esta sustancia Es la que se Encuentra En el antifreeze Que es esto Que ven por aquí Que es básicamente Lo que tú le pones Al cabrón Para que no se te caliente Blablabla Ok Pues sucede Que él tenía Una cantidad exuberante En sus riñones Al final Al final Pero el antifreeze Causa muchas cosas Ya la etapa final Es que llega A tus riñones Tus riñones Es básicamente El último lugar De tu cuerpo Donde va Ese componente Y cuando intenta Como que destruirlo Se vuelven Como cristales En los riñones Entonces Tenía Una cantidad Muy grande Haber sido envenenado Su muerte Se cambió De arritmia O sea De la causa De muerte De arritmia A homicidio Y comenzó A investigarse Ya Aline Cuando buscan Las fotografías Obviamente Aunque no haya sido Un homicidio Cuando levantan el cuerpo Las personas Que están haciendo La investigación Toman fotografías De la casa Etcétera Y se dan cuenta Que en la fotografía Sale clarito Un pote grande De antifreeze El antifreeze Es un líquido De color Como verde Verde neón Básicamente Y Que es de sabor Como dulzón Que al final O sea La gente No se va a dar cuenta Porque si sabe dulce Y es de color verde Obviamente Si tú lo pones En una limonada Que fue Si recordamos Lo último Que comió Hranti Que su esposa Le llevó Un té verde Un té frío Si tú lo pones En una limonada No te vas a dar cuenta Que es lo que Te estás bebiendo Porque Es dulce Tengo 10 horas Haciéndome las cejas Tengo que terminar ya Lo que me pongo a hablar Y como que me quedo Parada en lo mismo A raíz de eso Se Se Dormó un permiso Para que saquen El cuerpo de El cuerpo de De Glenn Y puedan investigar Nuevamente A ver La causa de muerte Y se dan cuenta Que También Él tenía Cristales Igualitos A los que tenía Randy En Sus Riñones Y cuando se hace La investigación Del lugar Que de verdad Para mí fue como Una negligencia Total De parte De los Investigadores Porque como ¿Cómo es que tú Te pasas algo Tan evidente Por Como Por delante Como Nada Pues entonces Eso arrojó Que también Él había muerto Por Que había sido Un homicidio Y que Él había muerto Porque lo habían Envenenado Básicamente Con Con antifreeze Igual Entonces ustedes Se imaginarán Que todo esto Fue a juicio Obviamente Ahí justificaron Los médicos forenses Justificaron Las amistades De Randy Primero Dice el juicio De Randy Pero durante el juicio Pasaron Interesantes Ella dice Que es mentira Que ella nunca Envenenó a nadie Que obviamente Y llevaron un testigo Que yo no sé Cómo lo encontraron Porque nunca dijeron Cómo lo encontraron Ni nada Ni cómo llegaron a él Pero llegaron A un dueño No perdón A un empleado De una fundación O un lugar Donde se rescataban Animales Perros y gatos Y esta persona Dijo que ella Había ido Semanas antes Semanas antes Justamente De que Randy Se pusiera mal Y había preguntado Que con qué Era que ellos Castraban a los gatos Que qué le daban Que tal y cual Ellos daban Como un medicamento Una sustancia Que le daban también Y ella quería saber Si ella podía Comparar esa sustancia Porque ella tenía Un problema Como de gatos Un problema de gatos No entiendo Un problema de gatos En su casa Y que ella quería Como castrarlos Porque le estaban Dando problemas Que tal y cual Yo no sé Si castrarlos Es la palabra correcta Creo que no Siempre se me olvida El término correcto De eso Pero no No quería que tuvieran hijos No quería que se reproducieran Entonces Ella quería saber Qué ella podía hacer En este caso El empleado Le dijo Que eso son Cosas como que Químicos Y cosas Que solamente se venden A profesionales Que saben hacer eso Que no se venden Como cualquier persona Y ahí La policía Se dio cuenta Como que ok Ella intentó Buscar otro químico Que darle Con el cual Envenenar a Randy Porque no quería Como que No quiero Como que Que se murió Por antifreeze Y se murió Con antifreeze Como que conecten Los puntos Y al final Como no pudo conseguir Otro químico Dijo Bueno Voy a ir Al viejo confiable Que es mi querido Antifreeze Y mató a Randy Con eso también A ver Este caso En este caso Fue algo interesante Porque Generalmente Cuando se tratan Casos Así individuales No se puede traer A colación Hechos de otro caso A otro que no A ver Digamos Si a dos personas Se murieron De una manera Muy parecida O se presume Que la mató A la misma persona Si están hablando De Juana Y a Perensejo Lo mató Se supone A la misma persona Pero está en el juicio De Juana No pueden traer Cosas del caso De Perensejo Al juicio de Juana Porque no tienen Nada que ver Excepto En el caso De por ejemplo Asesinos Seriales En los cuales Si se trae a colación Hechos O características De otros casos Porque generalmente Tienen el mismo Modus operandi O sea Hacen lo mismo En cada caso Generalmente O cosas muy 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 parecidas Entonces En este caso Se trató De la misma manera Básicamente Lynn era una O sea En el tiempo De ahora Incluso Una Digo una Porque es importante Siempre creemos Que los asesinos En serie Son hombres Todos No mi amor Lynn era una Asesina en serie En potencia O sea Si no lo hubieran agarrado Estoy segura Y las autoridades También están seguras De que ella hubiera Seguido Haciendo lo mismo Con más parejas Con más esposos Y ella hubiera Seguido invicta A menos Que esas dos madres Se hubieran unido Y hubieran dicho Mira Aquí hay Un maco En buen dominicano Aquí hay algo raro Entonces Se permitió traer Cosas del caso De Glenn Al caso de Randy Por esa misma razón Y Evidentemente Se la encontró Culpable Y se la condenó A cadena perpetua Con posibilidad De apelación Luego de 14 años Cumplidos Luego vino El caso de Glenn Que también Se la encontró Culpable Se utilizaron Igual Cosas del caso De Randy En el caso De Glenn Y se la encontró Culpable Y se le condenó A cadena perpetua Sin posibilidad De apelación A pesar de que Mucha gente pensó Que ella se merecía La pena de muerte Por lo que ella Había hecho Todo Por dinero O sea Todo Todo Fue por dinero Fíjense Entonces Sucede que Todo esto Se hizo Sumamente Mediático Obviamente Un caso De una mujer Que mató a sus esposos Con Antifreeze O sea Todo esto Se hizo Sumamente Conocido Déjame Poderme Es un delineador Porque este Rosado Está muy vivo Para mí Y Una mujer O sea Se hicieron series De televisión Sobre Esto Y una mujer En Nueva York Decide Que ella Va a Quitarle la vida De sus esposos De la misma manera Y utiliza Antifreeze Yo quisiera estar Inventándome esto De verdad Yo quisiera estar relajando Pero no lo estoy Lamentablemente Ella decide Ella decide Que es una buena idea Utilizar Antifreeze También Para matar A sus esposos Y lo hace Y para sorpresa A nosotros Ella El primer esposo Pasó por Desapercibido Y fue En el segundo Cuando ella O sea Ella Iba por el segundo Esposo Ella se llama Stacy Castor Ella por el segundo Esposo Cuando ella Como que La policía Dijo Es raro Es raro Que esta mujer Se enamoran Dos esposos Con cinco años De diferencia Igual que Igualito que a Lynn Como que No sé Es raro Pues cuando se dan cuenta Que ella estaba matando Sus esposos Con Antifreeze Ella dice Que ella vio Los documentales Que hicieron A raíz del caso De Lynn Turner Y Que ella se inspiró Ella se inspiró En este caso Y decidió matar A sus esposos Y decidió matar A sus esposos Con Antifreeze Igual que Lynn Turner Porque si a Lynn No la agarraron Por mucho tiempo Porque tenían que agarrarla A ella Y evidentemente Pasó a sí mismo Hasta que ella No mató el segundo Nadie se dio cuenta De que algo estaba raro Y obviamente Fue a la cárcel Y todo igual Y toque Lynn Sucede que a raíz De todo Para que ustedes vean No todo se puede poner En televisión Ni nada Sucede que a raíz De todo esto Las empresas Que hacen Antifreeze Obviamente tuvieron Que hacer algún cambio Porque el Antifreeze Es algo que tú Te puedes beber Y no te das cuenta Porque no sabe raro No sabe mal No sabe como que Amargo Tu paladar No lo distingue Si está comiendo Algo dulce Porque por ejemplo A Glenn Glenn su esposa Lynn Le daba Muchas gelatinas De limón Como que eso era Lo que ella hacía Siempre En la casa Siempre había Y la gelatina De limón Si tú le echas Algo verde Tú no te vas a dar cuenta Que tiene algo extraño Además de que Sabe dulce El Antifreeze Sucede que También Si recuerdan A Randy Su esposa Le daba Te frío De limón Y que también Era verde Entonces era como que Él tampoco Se iba a dar cuenta Él sabía que había algo raro Pero no se imaginó Que era la comida Que había algo raro Entonces A raíz de este caso Y de lo que pasó Con Stacy A raíz de esto Las empresas Que hacen Antifreeze Decidieron Bueno No es como que decidieron Se les impuso Que tenían que cambiar El sabor del Antifreeze Para que el paladar Lo detectara Instantáneamente Que supiera tan mal Tan mal Y tan amargo Tan mal Que no pudiera ser Como que camuflajeado Con ninguna comida Por más fuerte Que sea la comida Y ahora mismo Aunque el Antifreeze Sigue siendo verde Que se puede Quizás Que se puede quizás Disfrazar con cualquier comida Por ejemplo De limón O lo que sea Que tienda a ser verde O amarilla El sabor es tan fuerte Y tan malo Para el paladar humano Que tú lo puedes detectar Inmediatamente Que algo no está bien Con la comida Así que mis amores Luego de todo esto El 30 de agosto Del 2010 A Lynn Turner Se la encuentra muerta En su celda De su prisión Bueno de su prisión No fue no suya Pero de la prisión En la que estaba Y ella se había ahorcado Aparentemente Porque ella no iba a pasar El resto de su vida Encerrada en una cárcel Como le dije La condada en una cadena perpetua Sin posibilidad De apelación Ni nada En el caso de Glenn Turner Así que Ella decidió quitarse la vida Porque no es verdad Que ella iba a estar trancada No Entonces bueno Mis amores Se ha quedado todo Para el videito de hoy Déjenme saber Qué les parece Si lo conocían Si no lo conocían O si lo conocían Y había detalles Que ustedes no conocían Déjenme saber todo Yo los voy a leer Debajo en la cajita de comentarios El maquillaje que me hice hoy A pesar de que fue sencillo Me gustó mucho Qué les parece A mí me gusta mucho Yo siento que se ve como limpio Y nada Yo les quiero un montón Mis amores Por aquí les dejo mi Instagram Para que vean Todo lo que por aquí Yo no publico Y se enteren De lo que viene al canal Antes de que llegue aquí Al canal Yo los quiero mucho Y nos vemos en un próximo videito Chao